Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de la camiseta número 22 de mi lista de las 30 mejores camisetas del 2020. Ya sabéis que esta es una serie que estamos haciendo diariamente, así que si te gusta, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre a las 4 de España, a las 7, así que es muy importante que le eches un vistazo. También déjame en comentarios si esta camiseta de la que vamos a hablar hoy te parece que merece estar en el top, más arriba o más abajo, no debería estar. Déjame en los comentarios y así sin más, empezamos. Pues como estáis viendo en pantalla, de nuevo vuelvo a traer una camiseta que yo ya tengo y es esta camiseta del Ajax, que me parece muy muy bonita. Y os voy a contar una historia, esta camiseta a mí no me terminaba de convencer, me gustaba más que la segunda del año pasado del Ajax porque ese verde-naranja no me convencía mucho y me parecía bonita pero sin más. Entonces tuve que hacer un pedido a Kakagol, que me lo mandaban gratis para que yo hiciese la review, os la dejo por aquí y como no sabía qué camiseta escoger porque todavía había muchas que no me habían salido oficialmente, pues dije venga la del Ajax. Además tuvo que ser en fan version, no puedo comprar la player version y dije bueno venga pues la del Ajax y ya está. Y cuando me llegó flipé, en persona me ha parecido muchísimo más bonita que en las fotos, me encanta este color azul, o sea creo que es precioso. Queda muy bien con el blanco, queda muy bien con el rojo, el escudo monocromático del Ajax queda genial en rojo, me parece súper bonita la verdad y es verdad que no la tengo en player version pero aún así en fan queda genial. Además los que visteis la review sabéis que esta camiseta quedaba muy bien en el cuerpo y quedaba bastante guay y por eso me encanta. Además el cuello está bien aprovechado en blanco, en rojo, los colores del Ajax que son dos colores que me gustan porque no es un rojo como tal, sino es un poco más granate y me gusta bastante, además Cruyff pasó por ahí, es uno de mis jugadores favoritos aunque no lo haya visto tanto. Y en caso de esta camiseta me gusta, es verdad que es de Adidas y ya sabéis que a mi Adidas no me gusta tanto que este diseño creo que también ya lo vimos en otras camisetas como la de Escocia y que al final es un diseño un poco de catálogo que no es algo exclusivo del Ajax, que es algo que a mí sí que me hubiese gustado pero considero que por los colores que utiliza merecía estar aquí, o sea creo que es una camiseta súper bonita, súper preciosa que a cualquier persona le puede gustar. Incluso yo creo que es una camiseta que puedes utilizar para vestir, no sé qué os parece, pero no sé, me parece que no es es de fútbol, pero que te la puedes llevar para vestir porque es muy bonita, es muy elegante y no sé, a mí sobre todo me despierta mucha tranquilidad, serenidad, con este color azul, me encanta esta equipación y como digo, si os gusta tanto como a mí, pues decime en comentarios si quizá merecía estar un poquito más arriba que este puesto 22 creo que ya son tantos números que ya me pierdo un poco o si por el contrario pensáis que es una camiseta un poco simple y que quizá merecía estar más arriba o que no merecía estar en el top pese a ello yo creo que ninguno puede decir que es una camiseta fea, como mucho te puede parecer un poco simple pero fea, fea a mí, objetivamente creo que no lo es y no sé, a mí me gusta muchísimo y por eso la metió en este top de las 30 mejores del año y si te ha gustado este vídeo ya sabes que es importante que dejes un like también que te suscribas al canal y que atribuéis la campanita porque como bien he dicho antes, estoy viendo dos vídeos al día uno a las 4 a la española y otro a las 7 aquí te voy a dejar el vídeo con la camiseta que era el número 23 de la lista, que está muy bien también puedes seguirme en mi Instagram que hago contenido exclusivo muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos ¡Adiós!